En cinco años yo me veo graduado de la universidad, quiero trabajar en un trabajo relacionado a mi carrera. Yo quiero mejorar y dar las oportunidades que yo no tenía para la gente que lo necesita ahora. Yo me veo en cinco años teniendo mi bachelor's degree y viviendo la vida libre. Me veo graduado de los estudios y no nomás eso, pero motivando e inspirando a los jóvenes de nuestra comunidad a ser líderes para mañana. Ven a la noche informativa de este martes febrero 11, Escuela de Tecnologías de la Industria.